¡Catatumba, tumba, 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 con panderos y tonajas! ¡Catatumba, tumba, tumba, no te metas en las pajas! ¡Catatumba, tumba, tumba, toca el pito y el rabel! ¡Catatumba, tumba, tumba, tamboril y casabel! Bueno, aquí estamos, nuestro cuarto programa de Cocinero Vasco. Espero que a los anteriores os haya gustado, sobre todo uno de ellos, ya sabéis cuál. Y nada, ya sabéis que tenemos el fantástico concurso, con nosotros, el Cocinero Vasco, con el Comi de Sestau. Ya sabéis, tenéis que meteros en nuestro blog del Cocinero Vasco, en el grupo del Cocinero Vasco de Facebook y también dentro de Facebook, el grupo del restaurante Comi de Sestau, que es buenísimo, pinchas hamburguesas cojonudo. Así que nada, sin más, vamos a decirle los ingredientes que tenemos para nuestro turrón de hoy. Que empezamos con mantequilla con chocolate para fundir, unas galletas para poner de base y luego unos frutos secos, unas almendras y unas ruedas. Todo ello bien machacadito machacaremos, ahora os lo presentaremos todo. Un muelde y papel albal, para poder desmoldar luego bien, sin ningún tipo de problemas. Eh, ya sabéis, no os olvidéis del concurso, que hay un premio muy bueno. Así que nada, en un momento nos ponemos con ello y empezamos. Ya estamos aquí, ya sabéis, la tableta de chocolate, partida en oncitas, dedos así, y nuestra mantequilla. Y luego, en un cazo, agua y otro cazo arriba. El agua que no hierva, porque si no, ya no es baño maría. Y la cazuela que pongamos encima, la cazuela o un bol, tenéis que tocar el agua un poquitín. Eh, y sabéis, que no hierva, nunca que hierva, si no, no sería baño maría. Así que nada, echamos el chocolate. Y empezamos a darle un poquitín, ya vemos que va derretiendo rapidito. Cuando tengamos un poco derretido, echamos, pues, sobre una cucharada sopera de mantequilla. Más o menos, mirad, le vamos echando ya, si veis. Más o menos, así veis. Una cucharada sopera, un poco hermosa, de mantequilla. Así que nada, echamos aquí la mantequilla, y seguimos removiendo. Así que nada, yo sigo aquí, yo estoy derretiendo el chocolate, ya seguimos con los siguientes pasos, ¿vale? Así que nada, esperadme, que no se ir aquí dándole un poco de candela a este chocolate. Ya tenemos aquí, ¿eh?, nuestro chocolate, bien derretido, con la mantequilla, bien brillante. Así que nada, le echamos ahora nuestros frutos secos, almendras y nuez picadito. Removemos, un poquitín, y le vamos a echar, cuando entró, un chorrito, un licor de naranja, un licor de fresa también, lo que veis vosotros también. Un chorrito, ¿eh? Ahí está. Para que tenga un aroma. Seguimos removiendo un poquitín. Ya sabéis que hemos dejado media tableta de chocolate, para poner la capa de arriba, la última capa que no va a llevar nada de fruto seco. La vamos a decorar luego arriba, que no va a llevar nada. Así que nada, ya tenemos esto bien, bien, bien. Apagamos la placa. Y ya nada, vamos a empezar. Ya sabéis, tenéis, ya hemos puesto galleta en el fondo, para hacer de base. Y tenemos reservada para poner más. Así que echamos una capita. Y así, ya está. Ya tenemos nuestras dos capas de chocolate con frutos secos y con aroma a naranjita. Así que nada, vamos a derretir ahora otra media tableta de chocolate que hemos dicho, para poner la última capa. Y ya sabéis, es derretir con mantequilla, como hemos hecho antes, echar la capa y directamente nos metemos a la nevera para dejarlo reposar, que endurezca y para comerlo. Que esto del dulce es un bici increíble. Así que nada, derretimos, echamos y nevera. Ahora seguimos. Pues aquí tenemos la finalización, nuestro turrón de chocolate con frutos secos. Como veis, hemos hecho una presentación un poquito espectacular. Veis el corte que tiene, un corte perfecto que se ha hecho la galleta, las capitas, la última capa, lo que hemos dicho. Chocolate solamente y luego la almendra en la nuez. Hemos puesto lo que tenemos triturado abajo, se lo podemos abrir para que tenga. Luego hemos hecho unas virutitas de chocolate, que es facilísimo. El mismo chocolate que hemos hecho, por el lado de la alfa no. Le damos la vuelta al chocolate y con un cuchillo bien afilado, a unos 45 grados, vamos raspando. Lo que es, vamos raspando con el cuchillo y salen estas virutitas. Ya que podemos decorar, así mira que bien queda para la familia. Y está riquísimo y baratísimo, que es lo importante. Así que nada, no os olvidéis de nuestro concurso, así que os vais animando ya. Importante, apuntaros a los tres sitios que hemos dicho, al blog y a las dos páginas de Facebook. No os olvidéis. Y luego al email que os hemos puesto, los datos personales. No os olvidéis, por favor. Y ya sabéis, lo que se dijo, se os dará un número y luego con un sorteo de la once, que nosotros digamos, con las terminaciones del número, se os darán las hamburguesas. Aunque en nuestra página del cocinero vasco y en el cómic, iremos poco a poco explicándolo todo mucho mejor todavía. ¿Vale? Así que nada, aquí tenéis tu turrón de chocolate y frutos secos. Y espero que os guste mucho. Más que a mí, lo dudo, porque me gusta mucho. Así que nada chicos, venga, felices fiestas y hasta luego. ¡Aguro! 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 ¡Gracias!